Vamos con Onel Somoza, quien tiene todos los detalles del análisis de esta información económica, financiera y de los negocios. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, muy buenas noches. Esta semana tendremos mucha información económica para México y para el mundo. En el caso de nuestro país, vamos a tener el dato oficial del crecimiento del PIB en el tercer trimestre y también vamos a tener la inflación del mes de octubre. Estos dos datos van a ser importantes. Y también tendremos el resumen de las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México. En el caso de Estados Unidos, tendremos el crecimiento de la producción industrial y también vamos a conocer las minutas de la última reunión de mercados abiertos de la Reserva Federal. ¿Qué noticia interesante tenemos hoy? Bueno, pues el peso siguió con su proceso de revaluación. Está cerrando a niveles de 18.77. ¿A qué obedece esta mejora del peso en los últimos cinco o seis días? Yo me imagino que es producto de que no hubo malas noticias en relación a la quinta ronda del Telecam. Como ustedes saben, los ministros de los países no asistieron a las reuniones. Se dejó solamente a los técnicos para negociar algunos detalles. Y esto hizo pensar que vamos a una sexta ronda. O sea, que esto se sigue extendiendo. Esto le funciona bien a México. Aparentemente hay la voluntad de que las posiciones puedan tener o puedan cerrarse un poco, que se puedan llegar a algunos acuerdos satisfactorios para Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Yo mantengo mis reservas al respecto. Pero bueno, esto ha ayudado al fortalecimiento del peso en los últimos días. Ojalá y se mantenga por ahí en las próximas semanas. Esto es lo más importante que hay que comentar para el día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía Twitter, arroba si somos a musi.